Las posibilidades con este programa son muy grandes. No solamente a nivel personal, porque de pronto voy a tener un aprendizaje adicional a lo que puedo tener ya, sino que de pronto me sirve como base para poder emprender algunos negocios que de pronto antes se me habían hecho imposibles. Bueno, la verdad es que yo entré a este programa de emisión TIC porque mi hijo, que está metido en el cuento de las redes y le gustan mucho los sistemas, fue quien encontró la información y me la transmitió y además él mismo me inscribió. Entonces fue una sorpresa muy agradable para mí y bueno, gracias a Dios fue afortunada la decisión de él y hoy día estoy disfrutando de este proceso. Estos conocimientos que estoy adquiriendo pues son, digamos, base importante para todos los procesos microempresariales que llevamos. Por ejemplo, acá tenemos un proyecto de cría de pollos y de venta. Yo fui el elegido, digámoslo así, para que pudiéramos preparar, digamos, el terreno para ir creciendo en esta microempresa. Entonces esto va a ser una herramienta fundamental para esto. Yo quiero invitar a todas las personas que están viendo esta información a que se vinculen a los proyectos de emisión TIC. Nadie paga nada, recibes una información técnica sumamente importante. Es una oportunidad única. Unica.